Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Que acompañó a la República Popular China, a nuestro señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Una comisión de acuerdo a lo entendido, de acuerdo a lo dado a conocer en distintos medios oficiales y en distintos medios de prensa. Integrada por nada menos que 300 personas de la República Dominicana. Lo cual es lógicamente considerado como una exageración que una delegación en una visita oficial a un país sea nutrida e integrada por 300 personas. Es algo absolutamente ilógico e incomprensible. Ahora bien, no todo puede edernos y no olernos nada. ¿A qué me refiero con esto? No podemos criticar todo, señoras y señores. Y tenemos necesariamente que evaluar los contextos donde unas declaraciones son ofrecidas. Pero en este caso debemos evaluar las coincidencias, las circunstancias y los escenarios que llevan a nuestro Presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez. En visita oficial a China. Creo que se ha mal interpretado el hecho de que 300 personas hayan asistido como parte de la Comisión de la República Dominicana. En visita oficial a China. No podemos pretender, no podemos obviar o ignorar el caso de que esta mayoría de personas viajan a China no necesariamente a acompañar al Presidente Danilo Medina Sánchez a Beijing o a Pekín, la capital china, en visita oficial de nuestro Presidente, al Presidente chino, el señor Xi Jinping. Se recuerda que el principal móvil que aglutina a tantas personas en este viaje de dominicanos a China es asistir a la Feria de Importación de China que se celebra en estos días, de hecho hasta el día 10 de este mes de noviembre, en la ciudad de Shanghai. Entonces, lógico, a cualquiera le gusta, le conviene decir que acompañaban al Presidente en una visita oficial. Pero nosotros entendemos que es absolutamente normal que un país que ya de hecho ha establecido desde el primero de mayo de este año relaciones formales, oficiales, tanto diplomáticas como comerciales, con la República Dominicana, que es el caso de la República Popular China, reciba precisamente la visita de personas que eventualmente podrían ofrecer productos de la República Dominicana para que China los importe. Muchos no han comprendido que esa feria que se celebra en estos días en la ciudad, en ese imponente puerto, en esa ciudad marítima y productiva de Shanghai, no es una feria de exportación de productos chinos hacia otros países. Todo lo contrario, es una feria de importación para captar mercados de países, empresas o productores de otras naciones distintas a la República Popular China que puedan enviar a modo de venta sus productos hacia China. Por lo tanto, se comprende que tantos empresarios, tanto del sector privado como funcionarios de los sectores turísticos y el sector productivo económico de la República Dominicana hayan asistido en esta visita oficial del Presidente Danilo Medina Sánchez a China. Se la pusieron en China, lógicamente, por un asunto protocolar que parece que el Departamento de Protocolo que acompaña y preparó la visita oficial del Presidente Medina Sánchez a Xi Jinping, quizás no comprendieron o no leyeron. Se refiere a la cantidad de personas que podían entrar, estoy hablando de periodistas o camarógrafos, a la entrevista oficial del Presidente Medina con el Presidente Xi Jinping de China. Solamente permitieron la entrada de dos personas cuando iba una comitiva gigantesca de los llamados bocinas. A esos sí se la pusieron en China, pero nosotros consideramos que es un caso aislado y que no merece precisamente tener cobertura cuando tantas cosas importantes como negociaciones importantes y convenientes para la República Dominicana han estado aconteciendo en esta visita oficial del Presidente Danilo Medina Sánchez a Xi Jinping, el Presidente de la República Popular China. Muy buena suerte y que esta visita, esta comitiva, pueda lograr cosas importantes para la República Dominicana. Es nuestro mejor deseo. A ustedes, gentiles televidentes, les invito, como de costumbre, a ver siempre, opinar, comentar y compartir tanto esta como otras publicaciones en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, al suscribirse, marcar la campanita para recibir las notificaciones de nuevas emisiones. Mi deseo hoy es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.